Bueno, voy a empezar yo para hablar un poco del tema de turismo y de deporte y después mi compañero Jesús os hablará de lo que pensamos con el tema de cultura. En el tema de turismo, la verdad es que lo único que habría que decir es que este Gobierno abandona completamente el turismo. Si hiciéramos un triángulo ficticio, que podríamos denominar el triángulo de oro del turismo español formado por Cataluña, Andalucía, Baleares, que es un triángulo, la región de Murcia se encuentra en el centro y sería el agujero negro de ese triángulo de oro del turismo español, porque estamos fuera completamente de todo el tema turístico. Un año donde la crisis en países mediterráneos, como Turquía, Egipto, ha hecho desviar mucho turismo hacia otros países como España, en la región de Murcia prácticamente no lo hemos tenido en cuenta. Cifras de ocupación hotelera de lo que va de año, de enero a septiembre, nos dicen que la ocupación en las ciudades ronda el 33% de media, que en la costa ronda el 50% y que en el interior ronda el 34,95%. Y son cifras oficiales de la consejería. Dice el señor Bernal que es el año de la recuperación y son los presupuestos para la creación de empleo. Y al mismo tiempo el señor Cruz nos dice en su memoria que las actuaciones en turismo serán en función de los recursos presupuestarios que dispongan. Es decir, si es en función de los recursos presupuestarios que dispongan, estamos hablando de que no se va a hacer absolutamente nada, porque los recursos que dispone la consejería en el Instituto de Turismo son prácticamente nulos. De un presupuesto de 5.260.000 euros, que representa el 0,1 del total del presupuesto regional, estamos hablando de una actividad económica que debiera de ser uno de los pilares fundamentales en la creación de empleo en la región. Y se destinan de los presupuestos el 0,1%. Estamos hablando de cosas serias. De ese 0,1% que se destina al presupuesto, que son 5.260.000 euros, si quitamos gastos de personal, si quitamos tributos, si quitamos amortizaciones, si quitamos gastos financieros, si quitamos imputaciones y subvenciones, nos quedamos con poco más de un millón de euros, que ese es el presupuesto de que dispone la consejería, el instituto, para invertir en turismo. Poco más de un millón de euros. La verdad es que es tan ridículo que no podemos hablar de que solucionemos el problema de la estacionalidad, ni promoción, ni calidad, ni fidelización. Además, hay un dato. Hemos pasado de ser una región, una comunidad donde éramos receptora neta de turismo español, es decir, venían más turistas a la región que salían de la región, hemos pasado a todo lo contrario. Actualmente somos una comunidad emisora neta. Ahora mismo en la comunidad salimos más los murcianos fuera que gente de fuera viene a nuestra región. El flujo ahora mismo es negativo. Por eso digo que prácticamente dejamos el turismo fuera del alcance de esta región. Deciros un dato. En ese triángulo de oro, el turismo aporta un 48% al PIB regional de Baleares. Cataluña y Andalucía están en torno al 12%. El turismo aporta en torno a un 12% al PIB de esas comunidades. En España el turismo aporta un 11%. En la región de Murcia estamos en torno al 9%. Es decir, somos la comunidad donde el turismo menos aporta a nuestro PIB regional. Cuando, además, a todo el mundo y al Gobierno también se le llena la boca de decir que el turismo debe ser uno de los pilares fundamentales en la creación de empleo. Pues difícilmente con estos presupuestos, con el 0,1% del total del presupuesto, se puede hacer una política para potenciar el turismo en la región, que además estamos todos convencidos que podría ser una de las panaceas, una de las soluciones para el paro tan tremendo que tiene esta región. En cuanto al tema de deportes, poco que decir. Un presupuesto de 7.900.000 euros, donde una parte importante se va para personal y para gastos corrientes, donde otra parte importante se va para los convenios con las federaciones y donde vuelve a aparecer un capítulo, el capítulo 7, para los planes para pagar las instalaciones deportivas de los primeros y el segundo plan regional de instalaciones deportivas que tenía que estar terminado en el 2008. Estamos con los presupuestos del 2014 y aparece una partida presupuestaria para pagar algunas instalaciones que debieran de estar hechas como mucho en el 2008. Entre ellas, una vez más, y aquí lo sabemos perfectamente, nuestro famoso Palacio de Deportes, que una vez más aparece un fondo que luego no se ejecuta, nunca se ejecuta, nada más que tenemos que dar una vuelta por las inmediaciones del Palacio y ves cómo están, pero que es un fondo de saco que un año y otro también constantemente se va a hacer. No hay nada para deporte base, no hay nada para deportes autóctonos y hay una cantidad pírrica, una cantidad simbólica para el deporte escolar de 250.000 euros. En definitiva, tanto en turismo como en deporte, dos actividades diversas, una generación de empleo y otra, creemos que forma parte de una parte muy importante de la educación, este Gobierno las deja completamente abandonadas. Gracias.